La crisis que lleva años azotando la sociedad española ha dejado a muchas asociaciones sin el abrigo del apoyo de las instituciones. Por ello deben salir a la calle a buscarse la manera de sobrevivir. Una de las formas con las que la asociación Apifin busca conseguir fondos es a través de un mercado solidario, una iniciativa que lleva dos años celebrando para paliar la mala coyuntura económica. A raíz de la crisis las subvenciones se han recortado y pensando que no hay forma de obtener subvenciones, porque no hay dinero, pensando y a alguien se le ocurrió, ¿por qué no hacemos un rastrillo? Dijimos, bueno, pues vamos a hacer un rastrillo. Y entonces hicimos el primero el año pasado, no estuvo mal, no se dio mal. Y luego este año, pues dimos, vamos a repetir. La verdad que se ha notado un poco la crisis, pero tampoco estaba mal. El aumento de las denuncias por parte de las mujeres maltratadas o un mayor reconocimiento de lo que consideran una lacra de la sociedad son algunos de los aspectos que han evolucionado a lo largo de los cerca de 30 años que Apifin lleva luchando por los derechos de las mujeres. La gente, pues ya por lo menos se ha sensibilizado, porque antes se hablaba de violencia de género, que entonces no se llamaba violencia de género, se llamaba violencia doméstica. Y mucha gente pensaba que eso no había, por lo menos en Escovia no había. Y ahora, pues claro, por lo menos hay mucha sensibilidad, hay mucha participación en todos los actos que se hacen contra la violencia. Muchos han sido los avances en materia de violencia de género y, aunque aún quede mucho camino por recorrer, la lucha contra el maltrato se ha transportado a todos los ámbitos de la sociedad y se ejemplifica en la variedad de herramientas que se utilizan para acabar con él. Uno de los ejemplos lo mostró el grupo segoviano Mujeres Revueltas, que nació en las redes sociales y que ya cuenta con más de 500 miembros. Facebook será de nuevo el soporte de su llamada y el destino final de la nueva iniciativa con la que pretenden llamar la atención sobre la violencia machista. Decidimos que, bueno, pues que no, denunciar un poco la barbarie esta que está ocurriendo y, bueno, pues decidimos crear una página en Facebook para que se sumaran cuantas más mujeres, cuantas más personas, mujeres, hombres, mejor para esta iniciativa. Contándonos un poco, ¿de qué va la iniciativa? Pues esto surge a raíz de una iniciativa que hubo en Francia el año pasado y que hicieron una performance delante del Pompidou. Bueno, pues eso, de 122 mujeres que iban muertas, se les ocurrió hacer una performance en relación a ello. Es un homenaje a las víctimas que han caído, a las víctimas mortales, aunque también reconocemos a las víctimas que quedan en su entorno, ¿no? A la familia, a los padres, etc. 46 mujeres caracterizadas, tomando como ejemplo imágenes de personas que han sufrido maltratos físicos, realizaron un flash mob a los pies del acueducto que sorprendió a decenas de curiosos. Primero hemos estado andando, luego nos hemos quedado quietas y luego nos hemos tirado al suelo para simplificar un poco el maltrato de la mujer y las 46 víctimas mortales que llevamos en este año. ¿Pretendéis con esta iniciativa? Pues pretendemos visibilizar un poco esta situación, que es una situación más habitual de lo que parece, del maltrato a la mujer, y pues una forma de denuncia. En principio lo que queríamos era que la gente tomara conciencia del problema que hay, intentar educar también a la gente joven en la igualdad de todos y, por supuesto, en la no violencia. La gente, en principio, que tome conciencia y que se impacte con las caras que tenemos, que son caras reales de otras mujeres. Y el tirarse es un poco representar la muerte de estas mujeres. Es evidente que cada vez hay más casos, ayer mismo murieron otras dos mujeres, y es seguir concienciando a todo el mundo de que esto existe, de que realmente hay muchísimos casos que son anónimos, pero que no tendrían por qué serlo, y que hay que denunciar, hay que denunciar, vamos, sin ningún tipo de prejuicio. No va a pasar nada porque una persona sepa que hay un caso y lo haga saber, ¿vale? No solo la persona que lo está viviendo, sino las personas que hay alrededor que pueden ayudar a todo esto. Mujeres Revueltas quiso llamar de una manera diferente y original la atención sobre lo que consideran una lacra de la sociedad y reconocen dónde puede estar el problema. Me parece que es, sobre todo, cultural y educacional. Yo pienso que todavía hay mucho trabajo por hacer, hay una diferencia muy grande entre hombres y mujeres y un poco abuso de poder por parte de muchos hombres, que esa mentalidad hay que cambiarla, y viene desde la educación. Los jóvenes de menos de 14 años están admitiendo los celos como una manifestación de amor. Eso hay que cambiarlo. O sea, ningún tipo de relación se puede establecer en el poder, o con los celos o con el dominio. Una educación en la que hoy en día juegan un importante papel las redes sociales, que, según afirman, son un arma de doble filo. Las redes sociales es fundamental porque es el método ahora por el que más o menos nos comunicamos y ahí tiene un alcance muy grande y desde que abrimos la página, ¿cuántas personas ya tenemos? Casi 500. Sin embargo... Se está utilizando como un medio de control y de acoso a las parejas, por supuesto. Tienen cuidado, ¿no? Hay aplicaciones que te indican dónde puede estar esa persona que no quiere que sepas dónde está, ¿no? Entonces a eso también habría que manejarlo adecuadamente. Las mujeres revueltas de Segovia esperan que con el impactante flash mob realizado en la plaza de Lazo Gejo, su grupo en contra de la violencia de género se haga un poco más fuerte y se llegue, gracias al enorme alcance de las redes sociales a aquellos lugares a donde antes no se podía llegar. ¡Gracias! ¡Gracias!